Flor Moyano denunció judicialmente a Juan por abusos en el hotel. Las versiones se transmutaron en un hecho palpable y de enorme gravedad. Flor Moyano juntó coraje para transpolar sus sensaciones de incomodidad, de dolor, a la justicia y presentó una denuncia por abusos contra Juan Martino. ¿Qué habrían ocurrido en el hotel de los famosos? La influencer experimentó una especie de relación amorosa en el reality con el actor. Pero desde hace varios días que dio a entender que padeció ese vínculo. Así como se filtró que la producción del programa lo expulsó directamente por un comportamiento desleal. Ahora el cariz de la situación se modificó a un tono mucho más serio y delicado. En intrusos, Pampito aseguró que Flor elevó el caso a los tribunales. La realizó hoy la denuncia el abogado Roberto Castillo. Hizo la presentación oficial, aseveró el panelista. En cuanto a más detalles del contenido de esta misiva, el periodista agregó, me explicaba el letrado de que va a esta denuncia. Y me dijo que se demoró porque le costaba a Flor contar todo lo que vivió en el hotel. Los abogados detectaron seis tipos de abusos que tienen distintos niveles de gravedad. A la hora de narrar alguna de las situaciones que posicionaron a Moyano en una postura endeble y que laceraron su aspecto emocional. Pampito sostuvo, Juan le tocó la cola a Flor y no habría tenido el consentimiento de ella. Es abuso porque una persona ejerce un poder sin el consentimiento de la otra, no solo por el contacto físico sino por la secuela psicológica. Por su parte, Flor de la B chica aportó su opinión y remarcó el nuevo paradigma que se activó con el arribo a los tribunales, cambia todo. Porque eran especulaciones de un lado y del otro. La productora nunca sacó ningún tipo de comunicado. A partir de hoy cambia el tenor, no es un chiste, ni una especulación. Pampito también explicó que dialogó con Martino y exteriorizó su respuesta. Me dijo, no sé de qué situación habla ella. Pero hubo un momento que le toqué la cola y ella me la tocó a mí, en un contexto de pareja. Y me contó que él se va a autodenunciar para que se aclare todo porque quiere que se aclare todo. Porque no cree que no tiene nada que ver.